de la ciudad de Bogotá. Empezamos con esta edición, hoy es martes catorce de abril dos mil veinte, arrancamos con Mave, por supuesto, el saludo a todo a todo el país, a nivel Bolivia, a través de Facebook, YouTube, y a través de TLC, a usted que está junto a nosotros en Cochamba. Bienvenidos, buenas noches, bienvenidas, acompáñenos, hoy seguimos en cuarentena, y por supuesto, sigue en pie, sigue en pie esa consigna para ayudarnos entre todos, en unidad vamos a poder avanzar de mejor manera, quédese en casa, en cuarentena, cuidando la salud y la vida de nuestro país, de todos los bolivianos y bolivianas. Soy Marcela Gandarías, arrancamos también saludando a Carlos, experto en bienes raíces. Buenas noches, Carlos, empezamos. Buenas noches, Marcela, ¿qué tal amigos? Tengan una cordial bienvenida a Mave. Así es, empezamos con esta edición de hoy catorce de abril. Acompáñenos. 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 tomando varias medidas, por supuesto, que se comunican a toda la población boliviana para que todos, de forma responsable, de forma activa, podamos sumarnos a las soluciones para poder sobrellevar este desafío tan grande que tenemos en el país. La pandemia del COVID-19 está causando incluso pérdidas de vidas humanas. Este tema es muy delicado, pérdidas de vidas humanas, por supuesto, algo irreemplazable, perder una vida de un compatriota, un amigo, una amiga, un familiar, un boliviano, una boliviana. Recuerde que todos podemos hacer algo. Seamos responsables, seamos conscientes de la magnitud de este desafío, de esta pandemia del COVID-19. Seamos obedientes, quedémonos en casa, evitemos salir si no es necesario de nuestros hogares. Por supuesto, también seamos solidarios con el vecino, con la vecina que requiere de pronto alimentos. Si podemos compartirlos, hagámoslo, ayudémonos todos, vamos a salir juntos de este gran desafío que tenemos en nuestro país con la ayuda de Dios. Empezamos con la información que por supuesto ataña a este espacio Mave. Arrancamos con una oferta ubicada en El Paso. La información que presentamos en Mave, recuerde que es importante para que usted vaya formando o vaya confeccionando una lista, la cual por supuesto le va a ayudar mucho a usted a poder decidir bien qué inmueble va a comprar, qué inmueble va a visitar, cuando podamos hacer las visitas ya por supuesto tradicionales a estos inmuebles en oferta. Hoy no podemos realizar las visitas, pero estamos trabajando todos juntos para que ese tiempo de cuidado extremo sea el más corto, el más corto posible para el bien de la economía, de la sociedad, de todos los bolivianos y bolivianas. Podemos coativar todos juntos. Información en El Paso, una casa a la venta, a tan solo tres cuadras de la plaza principal de El Paso, en la localidad de Aranzaya, con 355 metros cuadrados de terreno. Entre sus ambientes, en planta baja, cuenta con sala amplia, oficina y hall. En primer piso, tres dormitorios y dependencias completas. Además, tres baños, jardín trasero. Se cuenta con los servicios básicos instalados de alcantarillado y garaje para dos vehículos, agua potable y gas domiciliario, con documentos en orden. El precio es charlable, 100 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Toda la población boliviana, todas las familias bolivianas nos vemos afectados o afectadas, las familias, debido a la cuarentena que estamos viviendo en nuestro país. Medida que, por supuesto, estamos de acuerdo, es necesaria de continuarse y, aún así, de ser más disciplinados en tanto a las restricciones que implican vivir en cuarentena en nuestro país. Debido a aquello, estamos, lo reiteramos, haciendo un receso a través de TLC, por supuesto, por el periodo de cuarentena. A partir del 16 de este mes no estaremos emitiendo este espacio a través de TLC por un periodo. Pero recuerde que estamos vigentes y lo seguiremos estando. A través de Arroba Mavi Muebles estaremos con este espacio en horario estelar con llegada a nivel país con el servicio gratuito que hemos habilitado. Quédate en casa por periodo de cuarentena y con más información importante respecto a inmuebles en oferta. Los presentamos desde Cochamba para todo el país. Gracias por estar con nosotros, Mave. También se suma a este llamado como empresa boliviana, Cochambina. Quedémonos en casa y seamos responsables con nuestras decisiones. Seamos cautos en las cosas que vamos a hacer, también en tanto a la higiene que vamos manteniendo, lavado de manos, utilizar sanitizador en gel a base de alcohol, mantener distancia social con las personas de por lo menos un metro y medio. Evitemos la expansión de este COVID-19. Lo podemos hacer, pero todos juntos, como hermanos. Continuamos con sugerencias importantes respecto a inmuebles en oferta. En esta oportunidad tenemos una casa ubicada en Cochamba, en zona Chiquicoyo. La dejamos en su pantalla en imágenes. Recuerde tomar de forma correcta notas de los teléfonos con el propietario de este inmueble. Casa La 20 en Chiquicoyo, ubicación residencial dentro de un condominio dentro de Los Pinos. El condominio se llama así, a pocas cuadras del colegio Isaac Atié. Nos ubicamos en este lugar para dejarnos con esta oferta de casa en venta, con contacto de primera mano con su dueño. Oferta de casa en venta en ubicación residencial, en Chiquicoyo, en el condominio Los Pinos, con 228 metros cuadrados de superficie privada. Entre sus ambientes cuenta con una master suite con terraza, dos suites y dependencias completas. En sótano, dos parqueos con baulera. Cuenta con tanque de agua de capacidad de 3 mil litros, completamente independiente. Ubicada cerca al colegio Isaac Atié. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 180 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Hemos creado un servicio gratuito por etapa de cuarentena. Queremos ayudarlos unos a otros. Podemos hacerlo. Hemos creado un segmento en el cual usted puede enviarnos una fotografía. La mejor que tenga, la mejor que logre sacar de su casa, de su departamento, su oficina, de repente a su lote, en oferta a la venta, en anticrético o alquiler, ubicado su inmueble en alguna parte del país. Endíenos la mejor fotografía que tenga usted con logre sacar de su inmueble en oferta a través del WhatsApp 799-61999. Vamos a publicar esa información importante que usted nos envíe con sus teléfonos de contacto en pantalla. En este segmento, quédate en casa. Servicio completamente gratuito por cuarentena en Boliviano. Continuamos con esta edición de hoy, 14 de abril. Y por supuesto que es importante incluir estos bloques llamados vendidos. Los incluimos para que usted conozca cómo han sido muchísimos los inmuebles que han pasado por Mave y se han vendido. Por supuesto, hablamos de efectividad de nuestros servicios. Veamos. Oferta de casa en venta por motivo de viaje en condominio. Oferta de garzonier en venta, en zona residencial de Cochabamba. Oferta de casa en venta a Estranar, ubicada sobre la avenida Circunvalación Oeste. Arrancamos con el segmento esperado, quédate en casa. Primera oferta en este bloque, quédate en casa, casa a la venta, en zona chimba central. En inmediaciones del conocido parque acuático en Cochabamba, con 368 metros cuadrados de terreno, con seis dormitorios, dependencias completas, departamento auxiliar. El precio, 315 mil dólares. Contacto con su propietario a través del 707. 20.466. Otra oferta, casa en venta, a pasos de la avenida Beijing, entre Dorbigny y Blanco Galinto. Ubicación próxima a la hipermax y al ICENorte. Contacto con su propietario a través del 779.12.245. El anuncio y el aviso es importante. Por periodo de cuarentena, Mave entrará en un receso a través de TLC. Sí, dejaremos de transmitir estas entregas en horario estalar a través de la señal televisiva de TLC a partir del 16 de este mes. Vale decir, desde pasado mañana. Pero no olvide que Mave estará aún presente a las 8.30 con este espacio programático desde Cochabamba para todo el país. A través de Arroba Mave Inmuebles, nuestra fanpage en Facebook y a través de nuestro canal en YouTube, Mave Inmuebles. Un periodo de recesión por el tiempo de cuarentena a través de TLC. Pero no olvide seguirnos a través de Facebook y YouTube. Estaremos con usted a su servicio. Carlos, presentamos una oferta que es sugerencia de Mave. Una casa a la venta ubicada cerca a una avenida Alain Gavi. Bonita casa en venta en excelente estado de conservación, en ubicación privilegiada. A tan solo dos cuadras pequeñas de la avenida Inmuebles y a pocos minutos del centro de la ciudad. Casa a la venta, atención que cuenta además de la construcción principal, con un departamento auxiliar. Es perfecta esta casa de repente para pensar en alquilar estos ambientes, este departamento auxiliar. O también para poderlo dar a aquella persona familiar o amigo que está buscando de pronto un lugar, un hogar, porque se acaba de casar. O de repente algún hijo, un pariente suyo, quiere contar con un espacio más privado, más particular para su familia. Sí, esta oferta es muy buena porque cuenta con un departamento auxiliar. Además, por supuesto, de la construcción principal. Así es. Esta casa cuenta con varios dormitorios. En la construcción principal, cuenta con cuatro dormitorios bastante amplios y dos baños. Además, que el departamento auxiliar cuenta con dos dormitorios y dependencias completas. La ubicación bastante atractiva, sí. Frente a cancha multifuncional. Es muy buena ubicación con referencia al ingreso de los rayos solares. Hablamos de zona chimba central, cerca de la ingabi. Es decir, usted cuenta con acceso a transporte público. Por supuesto, muy próximo a la casa. Hablamos de una casa que está en oferta a la venta. Es vigente. Esta oferta es de MAVE. Por eso está a precio del propietario. Así es, con superficie ideal de terreno de 298 metros cuadrados y 119 metros cuadrados construidos. Amplio garaje para varios vehículos o movilidad grande. El precio, ¿cuál es? Está a precio del propietario. El precio es inmejorable y desde luego que está definido por debajo de avalúo. La dejamos una vez más en su pantalla. Deseamos que la conozca así en imágenes. 132 mil dólares. Casa a la venta en excelente estado. Cuenta con el respaldo de MAVE. Veamos. Oferta de casa en venta en zona chimba central. Ubicada a tan solo dos cuadras de la avenida Ingabi. En zona tranquila y segura. Con terreno de 298 metros cuadrados. En la construcción principal cuenta con cuatro dormitorios amplios y dependencias. Además, cuenta también con departamento auxiliar con dos dormitorios. Garaje amplio para cuatro vehículos. Y portón de ingreso para movilidad grande. Con documentos en orden. Se acepta financiamiento bancario para vivienda social. Está a precio de propietario. 132 mil dólares. Para más información, comunícase con MAVE. Segmento Quédate en Casa. Lo conocemos. Presentamos esta oferta de casa en venta. Ubicada a tan solo dos cuadras de la Sopa Alcaldía Tunari. Próxima a la avenida Circunvalación y a la avenida Melchor Pérez de Holguín. El terreno con 400 metros cuadrados de superficie. En la construcción, dos dormitorios, una suite. Dependencias completas. El precio, 199 mil dólares. Contacto con su propietario a través del 722-85-665. Seguimos. Habitaciones en Anticrético. En Tiquipaya. Avenida Reducto. Las habitaciones. Un dormitorio, cocineta, baño y sala. Contacto con el propietario de esta oferta en Anticrético. 714-23-558. Son sugerencias, son propuestas de inmuebles en venta. Tómelas muy en cuenta. Vaya confeccionando una lista. Organiza esta información para que tenga, por supuesto, cuando pasa la cuarentena, información útil. Que pueda utilizarla para poder visitar estos inmuebles en oferta. Tomar una excelente decisión según su presupuesto. Según el requerimiento en particular que usted tiene para comprar un inmueble en Cochoamba. Atención, país, información valiosa. La dejamos en su pantalla. En imágenes cerca, a Pasos de la Villazón. Hablamos de una casa construida en medias aguas. Cuenta además con un galpón extenso de 120 metros cuadrados de superficie. Casa a la venta. Ubicada cerca al parque, al parque Cretácico en Sacaba. La vemos en instantes, ¿le parece? Oferta de casa en venta en Sacaba. En zona parque Cretácico. A tan solo pasos de la avenida principal Villazón. Con 271.56 metros cuadrados de terreno. En excelente estado. Con cuatro dormitorios. Y dependencias completas. Además con tinglado de aproximadamente 120 metros cuadrados. Cuenta también con tanque elevado de agua con capacidad de mil litros. Con documentación al día. Cerca a la casa, mercado y estación de servicios. El precio es imperdible. 78 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Cerca a una epi. A la epi norte, cerca a la comuna Tunari. Zona Mayorazgo. En la ubicación, una casa que en instante la presentamos en oferta a la 20 en Mave. Con contacto telefónico con su propietario. Quiero anunciar nuevamente esta información importante. A partir de pasado mañana, 16 de abril. Estaremos con un receso. En tanto a las transmisiones o emisiones de Mave a través de TLC. Estaremos tomando un receso por cuarentena a través de TLC. Pero recuerden que estaremos aún vigentes. Por supuesto, con fuerte presencia a través de Arroba Mave Inmuebles. Nuestra fanpage. Estaremos también con este programa en horario estelar 8.30 a través de Facebook. Y también a través de nuestro canal en YouTube. Un receso en TLC por cuarentena a partir del 16 de abril. Oferta de casa en vinta en ubicación residencial. Zona Mayorazgo. Próxima a la Epinorte y a la Casa Comunal Tunari. Con terreno extenso de 500 metros cuadrados y 120 metros cuadrados construidos. Cuenta con tres dormitorios. Cocina con cajonería alta y baja. Con amplia sala. Además de dependencias de servicio. Amplio jardín y garaje. La construcción es nueva. Con acceso a transporte público. El precio. 210 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Gracias país. Gracias Bolivia. Especialmente a aquellas personas, amigos y amigas. Que se suman de forma comprometida, responsable y también disciplinada. A las medidas asumidas como país. En este periodo de cuarentena. Para cuidar la vida y la salud. Bienestar de todos nuestros compatriotas bolivianas y bolivianos. Gracias por sumarse a las medidas que se han dado a conocer en esta etapa de cuarentena. Por nuestros hermanos y hermanas. Nuestra población en el país. Recuerde que también estaremos a partir del 16 de abril. A través de Facebook y YouTube vigentes todavía. Por supuesto, a su servicio. Nuestro canal en YouTube es Mavi Muebles. Síganos. Suscríbase. Aclique la campana. Active notificaciones. Estaremos presentes. Por supuesto, en este mismo horario. A través de Facebook y YouTube. Este tiempo de cuarentena. Si usted también desea dar su anticréptico, su alquiler o vender algún inmueble ubicado en alguna parte del país. En Mave hemos habilitado un servicio gratuito. Aprovechelo por el tiempo de cuarentena. Queremos darle una mano, amiga. Y por supuesto, queremos que usted también alcance este tipo de resultados. Vendidos en Mave. Oferta de casa en venta ubicada a la altura del kilómetro 7 de la avenida Circunvalacionista. Oferta de lote en venta. Nos ubicamos cerca al mercado Villarreal en zona norte de Cochoamba. Este departamento está ubicado cerca a este mercado, referencial en zona norte. También cerca a colegios lo presentamos. Tome contacto directo con el propietario. Oferta presente en Mave. Oferta de departamento en venta. Próximo a la plazuela Calacala. Universidades Univalle y Upal. Ubicado en inmediaciones de mercado y colegios. Recién refaccionado. Listo para habitar. Sobre la calle Tupac, Catari. Con 89 metros cuadrados de superficie. Cuenta con una suite. Dos dormitorios y dependencias completas. Además garaje. El precio es ofertable. 87 mil 900 dólares. Para más información comuníquese con el propietario. Y claro que sí, todos y todas estamos pendientes a la información que se va generando a partir de lo que hoy nos atañe a todos los bolivianos y bolivianas. Al planeta entero, la pandemia del COVID-19. Seguramente usted ingresa varias veces al día, si es posible, al Facebook. Si una vez que usted esté revisando información, ojo, de fuentes oficiales y fidedignas, información respecto a esta pandemia del COVID-19 en nuestro país, en algún momento lo invitamos a que también tenga un tiempo, le dé un tiempo a revisar nuestra fanpage. Así estamos en Facebook, estamos compartiendo información exclusivamente de inmuebles en oferta en esta temporada de cuarentena a nivel país. Información de inmuebles ubicados a nivel Bolivia en también síguenos en nuestras transmisiones en vivo de este espacio en horario escolar 8.30. Presentamos un segmento de Se Busca. Casa en venta en Santa Cruz de la Sierra, ubicada a tan solo tres cuadras del segundo anillo sobre la avenida Canal Cotoca. La superficie construida de esta casa en Santa Cruz, 260 metros cuadrados. Los ambientes, una suite, tres dormitorios, dependencias completas, el precio importante, 180 mil dólares. Contacto con su propietario a través del 797-33-334. Otra oferta, habitaciones en alquiler en inmediaciones del Hipermaxi de la avenida Juan de la Rosa. Ideales o aptas para oficina o vivienda. No se aceptan más cuotas, el precio del alquiler con garaje 1.800 bolivianos y sin garaje 1.500 bolivianos. Contacto para más información con su propietario a través del 442-3278 o a través del celular 607-90640. Para inversionistas, si usted es inversionista, está reservando un monto, una cantidad de dinero para que una vez concluida esta etapa, este periodo duro de cuarentena, igual usted puede invertir en el ámbito inmobiliario. Atención, vivienda. Tenemos una oferta de vivienda multifamiliar ubicada a tan solo una cuadra de la avenida Capitán Víctor Lustaris. La conocemos. Oferta de vivienda multifamiliar en venta, ubicada a tan solo una cuadra de la avenida Capitán Víctor Lustaris. Para inversionista, por la zona hospital, módulo policial y una de las paradas del tren metropolitano. De tres pisos, con 437 metros cuadrados de terreno y 869.50 metros cuadrados construidos. En total cuenta con siete departamentos. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Quiero recordarle que está vigente un servicio gratuito. El servicio va para usted. Atención, envíenos la mejor fotografía de su inmueble en Anticrético, en alquiler o a la venta. Su inmueble ubicado en La Paz, en Santa Cruz, en Chukisaca, en Cochabamba. Envíenos esa información. Una fotografía con sus teléfonos de contacto. Además de información adicional de esa oferta a través del WhatsApp 799-61999. Vamos a compartir su información a partir de ese servicio gratuito para usted. 14 de abril 2020. Vamos así, concluyendo esta edición de la fecha, 14 de abril. Gracias por su atención. Por supuesto, un saludo cordial a aquellas personas que nos siguen a nivel país. Ánimo país, ánimo Bolivia. Vamos a hallar solución juntos, solamente trabajando juntos. En pro de su objetivo, cuidar la salud y la vida de nuestros hermanos y hermanas bolivianos y bolivianas. Gracias país por su atención. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Marcela. Queridos amigos, gracias por seguirnos. Tengan ustedes un descanso reparador. Bendiciones de Dios. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.